Muy buenas tardes señores, como estamos aquí para casi ya el fin de semana. Casi, casi. Casi el fin de semana. Y tienes que decir lo que dice todo el mundo, es viernes, el cuerpo lo sabe. Un día difícil para muchas personas, Lili, porque a día de hoy... ...de emergencia y pidiendo fondos y todo el mundo pensó, que exagerado, estaba todo bastante bien y nadie pensó, señores, que esto se iba a convertir en 24 horas en un huracán extremadamente fuerte. Mucha gente no evacuó a último momento. Eso es lo que pasa aquí. Porque toda la zona de evacuación, Raúl, y... La gente se quiere quedar. La gente se quiere quedar. Solamente gente mayor que también dice, y gente que tienen, oh, no, yo no me voy de aquí, no va para allí. Fue donde fue primero. Bueno, primero fue por la costa, después a la capital de Tallahassee. Ya cuando llegó a Atlanta, ya era una tormenta. Cambiando de tema y para empezar aquí con lo de la farándula, le sigue lloviendo sobre mojado. También le mando un beso a Belinda y le hubiera ayudado a levantarse. Bueno, pero vamos a ver. De verdad que las preguntas que hacen son una barbaridad. Cantante, que verdaderamente sabes cantar el himno nacional perfectamente, no lo hagas ni en inglés, ni en español, ni en chino. Pero alguien tiene que hacer... Porque si no, eso sí siempre a la gente le va mal. Sí, no, no. Señores, mala noticia para varios famosos que han recibido estrella en el boulevard de Las Vegas, incluyendo Lili y yo. Ya que descubrimos que muchas de estas las han retirado después de tener esta estrella ahí por años. Bueno, nos informaron, señores, que también la tuya y la mía han desaparecido, señores. Por eso enviamos directamente a nuestro David Valadez, viajó hasta la ciudad del pecado... No puede ser. ...para investigar y nos preparó este reportaje. Pero espérate, ¿cómo pueden haberse quitado todas estas estrellas? Y yo fui... ¿Cómo fue? ¿Pagué de nuevo? Cada día esto es más difícil. De verdad que cada día esto es más difícil. De verdad que cada día esto es más difícil. Esto no está fácil. ¿Qué va? ¿Por eso lo tienes? ¿No lo podemos demandar a Las Vegas, el que hizo el trabajo? Ya se fue, quería concursar y que la escogieran para mis universos, porque hice como ahora, puede ser de cualquier edad, y ya que está llegando a 70, pero es rubia y tiene... ¡No, me lo dijo! ¡Me lo dijo a mí! Lo principal, lo principal... ¿Tú viste que ahora tú puedes concursar para mis juzgados? Ganes es otra cosa, pero... En casi seis décadas tenemos una miscuba ahí representándonos. Oigan, el viernes, señores, es viernes, y el cuerpo lo sabe, menos el de Raúl. El del Raúl no se ha enterado. Raúl, ¿y te enteraste que es viernes? Yo sé que es viernes, Lili. Fue a las calles de Nueva York, señores, a gozar con nuestra gente. ¿Qué opina? Maravilloso. Vámonos, vámonos, vía satélite a la gran manzana para que Yelena nos cuente de qué hablaron con el público. Yelena... A mí me encanta ver a todo ese grupo opinando, Raúl. Raúl, me encanta. Dicen puros disparates que me entretienen. Pero es verdad, es verdad. Raúl, te hicieron el cabello. El cabello me lo hicieron... En 40 años. Como 30 y pico de años. Hoy pesaba 56.2. Sí, pero ¿de qué te sirve estar tan flaco? Si ahora no duermes bien... No tengo energía, dice mi esposa. 9 segundos en vez de 11. ¿Para qué tú quieres estar tan flaco? Regresa a tu peso. Porque me sirve la ropa mejor. Vámonos. Señores, una de las cosas que representa a México dentro y fuera de su país es sin duda el tequila. La bebida más internacional en el mundo. No, y ahora más que nunca, de verdad, la gente está tomando tequila por todos lados. Elizabeth Curiel, señores, fue al Museo del Tequila en la capital azteca y nos tiene los detalles de lo que ahí pueden encontrar los turistas que desean saber más de esta típica bebida. La botella está, la botella está preciosa. Yo no sé quién va a comprar una botella de 3 millones de dólares. La vendieron. Bueno, Raul, y hay gente que tiene dinero de sobre y la puede... No. Esa es la verdad. Y mire, hablando de... Espérate, espérate, ahora con nosotros, Roberto Hernández. No volví a la presentación de Lili. Hay que hacerle la presentación. Mira, me voy a dedicar hoy un poquito a Raul. Nadie me aplaudió. Ya a mí me entrevistó Daniela Díaz como para su... Pero no lloro, pero no lloro. Y tú no lloraste. Pero bueno, ya saben, directamente... Vamos a ver hoy, hoy te podemos ver a ti en YouTube. Hoy ya pueden ir. Solamente tienen que poner arroba, el gordo y la flaca, YouTube. Y a ver, ¿qué cuentas ahí? Cuento de cómo llegué a Estados Unidos. Cuento de cómo llegué al gordo y la flaca. Cuento de cómo fue la primera... Nosotros, ¿eh? Los buenas gente que somos nosotros. 100%. De cómo compras empanadas. Gracias, Roberto. Te queremos. Roberto Hernández, mi gente, ya vamos a una pausa. Pero regresamos en solamente un minuto con más. De lo que queda del gordo. La flaca. La flaca. Y miren quién está aquí ya. Daniela Díaz, como que seguro que nos trae. ¿Qué no nos gusta bailar sin zapatos? Bueno, depende. Ya cuando te duelen los pies hay que quitarse los zapatos. Sí, pero dependiendo de qué piso. Y si se rompió algo, si hay arena o no. No, pero... El look de la semana, ¿no? El look de la semana, Raúl. Y mire que tú y yo hoy estamos matching. Estamos de azulito los dos. Lily no recién. Hoy no te tocó. Gracias a Dios. Bueno. Tú te pintaste las uñas de los pies del color de lo que te pusiste. Sí. No, me gusta. Hay meses que uno tiene colores. ¿Cuántos días te tiñe eso? Te pinto las uñas cada tres semanas, Lily. Dos semanas. Dos y media. ¿Las uñas te las haces cada dos semanas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Las mujeres son caras, Raúl. ¿Y por qué mi esposa me dice que hay que hacerse los tipos de pintura que te pongas? Si te pones la que queda más tiempo. Hay otras que no, Raúl, y que hay que cambiar. Yo creo que aún me están ripping me off. Mil sabientes. Los sábados viene la mujer a hacernos las manos en la casa, mía. Pintura. Pero bueno, vamos a hablar del look de la semana, Raúl. A ver, ¿qué opinas? Y si estás de acuerdo el día de hoy, tú también, Lily. Vamos a comenzar con Camila. A mí me encanta. Rosalía, que también la vimos, que estaba presente en diferentes desfiles como invitada. Es algo que tiene la barriga al aire. La barriga al aire y tiene un peluche, una piel que espero que no sea piel de verdad, ¿verdad? Pero bueno, ella se está divirtiendo muchísimo con la moda y también... No tiene ombligo, eso es lo que yo me di cuenta. No, el ombligo está más arribita, Raúl. Está como muy... El look igual está muy cool. Mira el drapeado en la cintura, que es como de cuero, súper, súper cool. Este que les voy a mostrar a continuación, no sé qué opinan. Es Cardi B, que ha dado varios looks. Pero entonces que regresan los shoulder pads. Vienen ahorita los hombros... No, pero los labios parecen para Halloween, está rara. Bueno, Raúl, pero está en la semana de la moda. Parece Batman. Parece Batman, bueno. Dime que no parece Batman. No parece Batman. Mira, este te va a gustar más. No se parece a Batman. Georgina Rodríguez en París también, dijo presente en un desfile. Este es un look. Lo bueno es que se pudo levantar. Se pudo levantar, Raúl. Lo malo es levantarse muy rápido, dicen. Si tú te caes ahí, si tú... Tú te imaginas, yo me caí aquí de la cosa del Uber ese, del hoverboard, del hoverboard. Gracias. Gracias. Y ya como... Ya como vamos a una pausa, regresamos en solamente minutos con más del corte y la flaca. ¡Qué pasa! Tenemos aquí en este momento a María Antonieta, la primera medalla. Gracias. Oigan, yo no podía dejar de venir a la BIMO. Un montón. ¿Y saben qué? Los que diseñaron. ¡Wow! Dios mío. El otro día el Papa le mandó saludos y todo aquí cuando tú estuviste en el show por los 50 años de carrera. Por los 50 años. Son camarógrafos, editores, productores. Está muy merecido. Felicidades. Enhorabuena. Ya estamos, ahí está. Ya, ya, que sí. Enhorabuena a la fiesta. Enhorabuena. 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 ¡Ay, mi bombi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, mi bombi! ¡Gracias! Señores, los dejamos con el primer impacto. Oigan, buen fin de semana. ¡Qué buen fin de semana para todos! Es el último de septiembre. Ya regreso. El último fin de semana de septiembre. ¡Gracias, mil! Muchas gracias.